Para modificar el tamaño del documento, fíjate, digamos que tengo esta publicación para Instagram que es de 1080 x 1080 píxeles y yo quisiera que fuese de 1350 x 1080 píxeles. Bien, primero te digo la forma correcta, después la incorrecta, así las evitas. Lo ideal es que vayas al menú imagen, ahí está, canvas size o tamaño del lienzo y acá vas a poder modificar. Fíjate, asegurate de usar la unidad de medición que te interese, en mi caso va a ser píxeles y acá le digo ancho 1080 está bien. Y altura 1350. En este caso fíjate que lo que está pasando es que se está estirando desde el centro, depende de donde yo ponga el punto de referencia es donde queda fijo y el resto se expande. En mi caso me conviene que esté acá arriba porque cuando se expanda va a ser hacia abajo, ya que hacia lo ancho no se va a modificar, solo hacia lo alto me aseguro que vaya hacia abajo. Si yo lo quedo acá en el medio, en realidad los 1350, es decir el remanente 1080 más el resto que lo hace 1350, es decir algo de 400 no se cuanto, sería hacia arriba y hacia abajo. Entonces convendría esto que yo estoy haciendo acá o en todo caso estoy haciendo hacia arriba. En este caso esto me gusta a mí, le digo ok y vas a ver que ahora se estira súper súper perfecto dejando todo como estaba antes y dejando este espacio libre para continuar editando o modificando lo que quiera sin tocar nada. Esta es la forma correcta, así que hacelo de esta forma, nunca lo hagas de la siguiente forma, fíjate, empiezo desde cero otra vez, nunca lo hagas por ejemplo desde el panel propiedades. En el panel propiedades mientras no haya alguna capa seleccionada, es decir no hay nada seleccionado, está el documento en cero, acá me da la información del canvas del lienzo y me dice que es de 1080x1080 y yo acá podría ponerle como hice antes de 1350 y le doy enter. Fíjate que lo hace de forma estándar hacia arriba y hacia abajo, algo que te dije que no hicieras porque pasaba esto, se redistribuía de forma equitativa arriba y abajo. Esto no está bueno para nada, evítalo. Otra cosa que debes evitar es ir al menú imagen, imagen size o tamaño de la imagen. Si acá se te da por estirar estos píxeles lo que estás haciendo es deformar la imagen, mirá. Digamos que yo digo bueno no, pará, no quiero que esté linkeado esto porque quiero agrandar el tamaño de 1350. Ves efectivamente ya acá hay un previo de lo que está pasando, se va a estirar porque lo que estiras son los píxeles, no la hoja como tal. Muchísimo cuidado con eso, ni se te ocurra jamás entrar ahí. Y lo último sería en este caso por ejemplo venirte a la herramienta esta crop tool, yo la voy a resetear porque la estoy usando hasta recién, a ver si te aparece o me aparece igual que a vos. Y en este caso viene así por defecto. Delete pixel, o sea borrar píxeles que se cortaron. Mucho cuidado con esto porque perdés la información para siempre así que desactivalo enseguida antes de usarlo por favor. Y después como querés que sea el tipo de relleno cuando estires. Por defecto vienen transparentes, ahí está default por defecto. Aunque en las últimas versiones tenemos generative expand, es decir que te inventa contenido en función de lo que ya existe de forma inteligente. Y si no content art field que es algo que vino toda la vida, que también detecta el contenido y trata de continuar lo que ya existe. En este caso es más generativo, inteligencia artificial, lo inventa, está muy bueno, depende de lo que quieras. En mi caso solamente quiero estirar porque sé que tengo contenido para seguir trabajando. Ahora yo bien puedo agarrar y estirar hacia abajo. Esto lo hago de forma manual, entonces no tengo una forma de saber cuánto estoy estirando. La realidad es que se me complica un montón trabajar así porque no sería preciso. Así que si le digo enter o toco el check de acá arriba que termine, esto es como un poco aleatorio. Entonces mira, de hecho ahí abajo pude ver la información del tamaño de la imagen. ¿Ves? 1427. Le erré. No sería lo mejor. Así que no te lo recomiendo mucho. Salvo que bueno, después hagas algún otro tratamiento, no lo sé. Podría haber de acá arriba buscar algún formato muy estándar, pero la verdad que no tengo mucho para hacer. Salvo que pueda tocar acá New Crop Preset y pueda crear algún presenteado, pero de vuelta no me resulta tan preciso como saber el formato de hoja que yo quiero. Lo mejor, como te digo, es al principio Canva Size y ahí no tenés ningún tipo de problema. O en todo caso, si trabajas con mesa de trabajo, como te mostré en otro video, digamos que tengo acá, creo una mesa de trabajo. Ahí está. La mesa de trabajo sí es diferente porque yo puedo desde el panel Propiedades modificar la mesa de trabajo. ¿Ves? Una cosa es si estoy parado en la mesa de trabajo o no estoy parado en ningún lado. Si no estoy parado en ningún lado, como en este momento, ¿ves? Como cambia, hago clic acá abajo. En este momento estoy modificando el canvas total. En cambio, si me paro acá en el artwork, mesa de trabajo, estoy modificando acá el artwork, la mesa de trabajo. Así que yo podría acá modificar los 1350. Y fíjate que de hecho hasta por defecto se va hacia allá abajo. Así que, mirá, ahí está, ¿sí? Entonces a partir de acá ya cambia la cosa. Es otra historia porque es mesa de trabajo contra un archivo viéndolo como una imagen, pero se puede y está bastante bueno. Así que son las opciones. Quédate con la primera que me parece la más práctica. Amigos, nos vemos la próxima. Chau. Chau.